Loco, loco me llama la gente Si supieran por qué mi locura Si supieran por qué mi agonía Aquellos que me llaman loco Aquellos tal vez llorarían Si cuando más la querían De mí, de mí se estaba burlando Porque de noche y de día Recuerdo, ay me está matando Loco, loco me llama la gente Las llaves de mis sentidos Por siempre cayeron al mar Por eso lo mismo Dios mío Me da reír y caer llorar Loco, loco me llama la gente Crazy Pero light Tu poquito Acabando Tu poquito Light baby Si mi locura se fuera Mi vida se acabaría Porque al curar mis sentidos Tu recuerdo Loco, loco me mata herida Loco, loco me llama la gente Si tienes alguna pena Si tienes una amargura No se lo digas No se lo digas a nadie A nadie Que le llama la locura Loco, loco me llama la gente Las llaves de mis sentidos Por siempre cayeron al mar Por eso lo mismo Dios mío Me da reír y caer llorar Loco, loco me llama la gente Loco, loco me llama la gente Oye brother Loco, loco me llama la gente Loco, loco me llama la gente Es pa'l 28 que te llevo Oye Luis Bónzate I love you baby Loco, loco me llama la gente Loco, loco me llama la gente